Para este semestre la medida del pico y placa continuará riquiendo entre las 7 y las 8 y 30 de la mañana y de 5 y 30 de la tarde a 7 de la noche. El horario para los taxis requirá entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Esta iniciación siempre del pico y placa tendrá una semana pedagógica. ¿Eso qué quiere decir? Que se harán retención del vehículo, pero él estará estacionado durante el periodo que tiene el pico y placa. Para los carros particulares la medida será de la siguiente manera, lunes 8, 9, 0 y 1, martes 2, 3, 4 y 5, miércoles 6, 7, 8, 9, jueves 0, 1, 2, 3 y viernes 4, 5, 6 y 7. Para las motos la medida aplicará de la siguiente manera, lunes 0, 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 8, 9. Lo demás conserva igual, es decir, las vías que están exentas, entonces no tienen problema los vehículos que están exentos y para ello entonces podemos hacer más extensivo la información a través de nuestras redes sociales. La sanción económica por incumplir la medida de pico y placa será de 322.170 pesos, además de la inmovilización del vehículo.